subiendo, pero este ha sido un equipo fuerte del campeonato de Azoaguaya. Aquí comenzó mal, se está recuperando, pero vamos a ver cómo se termina, si logra la clasificación. Panamá, equipo fuerte contra Guayaquil, el fútbol club creo que no debería tener problemas y también ya consolidaría su clasificación. Y finalmente Atlético Dable, Gloria Salto, este es otro de los 3, 4 partidos, los mejores de la fecha, donde Dable también un equipo temible de local, se enfrenta al sorprendente Gloria Salto, como le hemos dicho, ya lo hemos tenido aquí Hugo, hemos pasado imágenes que nos envían, y es para cualquiera, los que nos quieran enviar sus imágenes para pasarlas acá, con mucho gusto, de jugadores, de celebración, de comentarios, de goles, lo que ustedes tengan a bien, con mucho gusto. Gloria Salto nos ha hecho pasar y hemos ido viendo el continuo mejoramiento que ha tenido el equipo, ya se está consolidando, y ahora vamos a saber cuál es la verdad, si ellos son muy cristianos, a ver, si también en esta nos da la mano Diosito, veamos cómo les queda con Atlético Dable, solo necesitan un empate, ya virtualmente están clasificados, tendrían que pasar muchas cosas para que no clasifiquen, pero este es un partido interesante para ver la magnitud, están expulsados a su mejor jugador, donde no ha sido bien visto por su entrenador Hugo Molina, pero en todo caso, vamos a ver cómo afronta el partido, y sin su jugador estrella, ¿no? Giorgiani Molina, que fue expulsado, es el hombre que le ponía el temperamento, los pases, la ubicación en Gloria Salto, ¿no? No va a estar ese 10, entonces ahora lo veo bien complicado ahí, ¿no? Más que el Atlético Dable es cómo está el equipo, cómo va a afrontar sin su jugador estrella que era Giorgiani. Así que, bueno, vamos a ver este partido cómo sale y veremos cómo quedan las posiciones. Si Gloria Salto logra consolidar, le quedaría un partido más, el último para poder establecerse para la siguiente fase. El día domingo, ahora sí, José Miguel, el día domingo tenemos a Legión Amarilla versus Patria, Patria también un equipo fuerte ya consolidado en su clasificación, Legión Amarilla también un equipo ahí que se ha reforzado, que está peleándola, así que también será un bonito partido, no como los otros cuatro que le digo que esos son, pero ya a muerte por los puntos, y entre los que van primero y segundo puestos, que es donde se van a consolidar los equipos de Guayas que van al ascenso nacional. El día domingo, Toreros, estos dos partidos, Legión Amarilla y Patria y Guayas, estudiantes del Guayas, son el día sábado, ¿no? El día domingo tenemos dos partidos, Toreros versus Internacional Guayaquil, Toreros también deslotados, no debería tener problemas, y aquí creo que el gol de diferencia también sirve, más que todo para los...